¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Mucho Más que Nieve. Como siempre seguimos fieles a nuestro compromiso de acercaros la nieve, las montañas y la aventura. Para ello nos hemos metido, nos hemos introducido en la tormenta perfecta de nieve. Temperaturas de 13 y 14 grados bajo cero en nuestro viaje a los Pirineos Atlánticos. Alburet y Pierre San Martín, dos estaciones muy cercanas a España, muy accesibles, estupendas y además con curiosos lazos con nuestra historia. Luzo 13 vino en febrero de 1909. Hemos disfrutado de unas nevadas históricas y de propuestas únicas para disfrutar de nuestras montañas. Bienvenidos a todos. ¿Quieres nieve, no? Pues esto es Mucho Más que Nieve. Pues en plena tormenta de nieve y con una ola de frío siberiano que tenemos en España, nos vamos ahora mismo hacia Francia, hacia Guret, Pierre San Martín y lo primero es hacer el equipaje bien. Vamos a tener temperaturas muy extremas y esto es el equipaje que debemos llevar. La primera capa, la primera que tenemos en el cuerpo, una capa sintética para el frío. También en las piernas, llevar una especie de calzoncillo largo para que nos entendamos y que nos pueda proteger del frío. Un forro fino de siguiente capa. Si hace mucho frío nos podemos poner una especie de pequeño anorak fino sintético que nos va a proporcionar mucho calor, aunque en este caso no nos va a proporcionar impermeabilidad. Eso lo conseguimos con la última capa que es la capa externa que lo que consigue es quitarnos el viento y la humedad. Un pantalón de esquiar para encima de ese pantalón que hemos visto fino y por supuesto guantes de varios tipos. Finos, manoplas, guantes de distintos tipos porque se puede mojar en un mismo día de esquí y vamos a necesitar un recambio. También es importante, por supuesto, gafas de ventisca, imprescindible. Imprescindible también un pequeño gorro para debajo del casco por si hace mucho frío. Un buff que se conoce como un protector del cuello. Una mochila para llevar posibles elementos secundarios como alimentación, hidratación. Las botas de esquiar también conviene llevarlas en una bolsa aparte. ¿Por qué? Porque normalmente se pueden llenar de barro, se pueden llenar de humedad y para meterlas en el coche una vez que hayamos acabado la jornada es conveniente llevarlas aparte. De esta forma conseguimos que no manche el resto del equipaje. Aquí en Madrid, como veis, hace un buen día. Vamos a ver lo que nos espera por ahí. Supuestamente es una tormenta de nieve importante. Echame una mano, Alfonsito, que esto pesa mucho. Venga. Ya sabes que el equipaje del esquiador siempre es un poco rollo, pero es muy grande. Llevamos muchas cosas. Ahí. Bueno, más o menos está todo. Nos quedan seis horitas de viaje. Medio grado bajo cero, nos estamos dirigiendo al encuentro, porque nuestro itinerario nos lleva obligadamente hacia ello, al encuentro con esa masa de frío siberiano que se está descargando ahora mismo, que se está descargando sobre la península. Y el viento que ahora mismo hay en el exterior del coche es en torno a unos 20 kilómetros. Por lo tanto, la sensación real de frío que sufriríamos si ahora mismo salimos del vehículo, pues estaría en torno a los cinco, a lo menos cinco, menos seis grados centígrados. Y el viento que se está descargando ahora mismo. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, Karina. ¿Esta es la casa de Guret, no? Sí, es la casa de Guret. Está situada en el corazón de la estación y permite atender a los clientes que vienen, a los turistas que vienen en Guret. Es nueva, ¿no? Es nueva, sí, sí, ha abierto al principio del invierno. Venga, vamos a verla. Vamos a visitarla, muy bien. Vamos, adentro. Vamos. Como muchos pueblos del Pirineo francés, son muy conocidos por el Tour de Francia. ¿Por aquí ha pasado el año pasado, pasa habitualmente? Ha pasado el año pasado y va a pasar este año todavía. Gugat está situado a 4 kilómetros del puerto del Col de Visc, que es muy famoso para el Tour de Francia, muy conocido. ¡Vamos! Bueno, Virginia, cuéntanos, ya después del viaje, de haber visto cómo nevaba en todo el valle, que hemos llegado por fin a ponernos los esquís y a estar en la nieve. ¿Dónde estamos ahora mismo? Aquí estamos en Gugat y hemos cogido una telecabina y estamos en una zona de principiantes. Se llama Happy Place y es todo dedicado a los principiantes. Tenéis una silla para aprender a subir a un remonte. Hay unos remontes que suben también con un chaleco, con un imán, y así permite que los niños ya no se caigan. Y nada, aquí hay la escuela de esquí francés y creo que vamos a ver unas clases por ahí. Venga, estupendo. Bueno, pues vamos a comenzar por esta zona de la estación. Vamos a conocerla toda con detalle y con una nieve y un frío que estaremos a 13 bajo cero, pero con una calidad de nieve especializada. Increíble. Vamos a comenzar a esquiar. Venga. Gugat es una estación familiar, cercana. Está en lo que los montañeros y esquiadores conocen como los Pirineos Atlánticos, muy cerca de España. Vamos a coger esta silla de seis plazas. Ahí al fondo lo que tenemos del valle es el pueblo, bueno, la estación de Gugat, ¿no? Sí, el pueblo de Gugat con unos chalets que están ahí arriba. Y cogiendo esta telecilla vamos a subir casi a la cumbre de la estación, con una vista también muy bonita. ¿Qué altura tiene? ¿Qué altitud más o menos arriba? Arriba vamos a estar a más de 2.400 metros. Así que vamos a tener un desnivel de 1.100 metros hasta abajo. Ajá, está muy bien. Pues venga, vamos a probar esta silla. Vamos. ¡Gracias! 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 En los informativos hablan de la ola siberiana como algo terrible, pero aquí lo que ha dejado es espectacular. Sí, es espectacular. Un montón de nieve en muy poco tiempo y sobre todo unas temperaturas muy buenas para conservar la nieve para casi toda la temporada. Esto me decían que hacía como tres o cuatro años que no cae una nevada tan buena como esta, ¿no? Tan buena no. Hace bastante años y sobre todo en tan poco tiempo. Entonces todo el mundo está encantado. ¿Hasta cuándo dura la temporada aquí más o menos? ¿Hasta cuándo se puede esquiar? Más o menos se puede esquiar hasta el principio de abril y en general después de Semana Santa, que este año cae al principio del mes de abril y la estación se haga justo después. ¿Cuánta gente puede, ahora que vemos aquí, cuánta gente puede dormir o vivir más o menos? ¿No sabes? ¿Hay muchos hoteles? Sí, hay muchos tipos de alojamientos. Tenemos residencias de turismo, tenemos hoteles, tenemos apartamentos y tenemos también Village Club, que también ofrecen un servicio completo, con media pensión, algo para las familias que está muy, muy bien. Bueno, llevamos esquiando dos horas, está saliendo el sol, el paisaje es magnífico, vamos a parar en un bar de montaña, ¿no? Un bar de montaña y nos vamos a tomar un chocolate. ¿Chocolate? Sí, un chocolate caliente. Bueno, aquí, música, es importante el ambiente un poco festivo también. Sí, un ambiente festivo, porque ahí también hay mucha gente a quien le gusta, bueno, todo este rollo del esquí, pero también de la música, entonces eso para los jóvenes está guay. Bueno, ya vamos, no somos tan jóvenes, pero vamos a poder. Vamos. Virginia, es la primera vez en mi vida que tomo el sol a 10 grados bajo cero, no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero... No, nunca, es la primera vez y genial. Genial, porque sigue haciendo una temperatura muy baja, estamos todavía bajo cero, pero ha salido el sol y... Pero con este sol está precioso. Perfecto, ¿no? Perfecto. Desde luego las condiciones con las que nos ha recibido este lugar del Pirineo francés son inmejorables. Como se puede ver, ahora mismo el sol nos descubre las cumbres y también la cantidad de viento que está levantando la nieve polvo que ha estado cayendo en los últimos días. Ahora queremos que conozcan a René, un profesor jubilado que tiene en su cabeza toda la historia del Valle de Guret y de Oshó. Primero nos acerca la leyenda de los silbadores del valle. Guret era una zona de una tierra de pastores, pero pastores viniendo de un pequeño pueblo que se llama As. Y estos pastores son los únicos en haber inventado un hablar muy particular para... Un lenguaje, sí, sí, pero silbado. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo no puedo hacerlo, pero bueno, mi padre, por ejemplo, lo hacía. ¿Se ha perdido o todavía hay gente? Se ha perdido completamente. ¿Qué pena, no? Con la muerte de estos silbadores, de estos pastores silbadores, sí. Y si se ha comparado el silbo gomero con el de los pastores de mi tierra. Ahora nos quiere enseñar unas imágenes inéditas que nadie conoce en España. Alfonso XIII, el abuelo del rey, vino aquí a principios del siglo XX. Alfonso XIII, vino en febrero de 1909 en Aguas Buenas y aquí para asistir a los primeros concursos internacionales de esquí. No me digas. Sí, 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 sí. Donde había noruegos, suecos, suizos, alpinos, incluso, incluso españoles. No fue a ver directamente los concursos de esquí. Vino a ver los primeros vuelos en avión, en Po, de los hermanos Wright. Y una persona le dijo, majestad, a 40 kilómetros hay un concurso de un nuevo deporte venido del norte y si quiere verlo, bueno. Y entonces se fue en coche hasta Aguas Buenas y de Aguas Buenas hasta la pradera, donde se hacían esos concursos de salto, de fondo. Fue, bueno, dos caballos tiraban un trineo. Después de esquiar y de conocer una parte de la historia de este valle, seguimos viajando por Guret para que conozcan una explotación ganadera única. Sus ovejas son legendarias, de una raza muy especial y antigua. Cristín y su marido son pastores y viven dedicados al ganado. Lo aprovechan todo de sus animales. En su casa de montaña nos invitan a probar su paté de oveja. Paté de oveja, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Después del día de esquí, lo hemos ganado. Y por supuesto, unos quesos únicos y muy cotizados en todo el mundo. Son todos los quesos para los restaurantes de París. En París hay dos restaurantes que quieren este queso. Y son quesos que están fabricados en Guret. Este día ya está el último, el 10 mes de agosto. 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 Fin. Ya está terminado. Y hace un buen tiempo hoy. Ah. Ya. Y son los quesos que están fabricados en Las Montes. Hay una Montes y un... ¿No veis? Ah, una flor. Sí, una flor que está solo en Las Montes. No. Los que... Van a París. Que van a París. ¿Aparte? Sí, aparte. Y ya está terminado. Buenísimo. Ya solo es para nosotros. Qué rico. No son los mejores. Buenísimo. Ahora un poco de vino. 10 bajo cero. Y toda la noche sin parar de nevar. Nos tenemos que ir a otra estación, a Pierre-Saint-Martin. No sabemos cuánto vamos a tardar porque las condiciones, como veis, son increíbles. Hay esto de nieve en la calzada. Vamos a ver cómo llegamos. Marcos, estamos... Se conoce como el espacio nórdico esto, ¿no? Sí. Cuéntanos qué es exactamente. Es algo más que, como hemos visto, Pierre-Saint-Martin, que una estación solo de esquiar, ¿no? No es solo una estación de esquiar. Aquí arriba, en la parte de arriba, hay 25 kilómetros de pista alpina. Para aquí abajo, en el espacio nórdico, tenemos también 25 kilómetros de zona preparada por el esquí de fondo. La raqueta lo estrenó con perros. Gente que practica raquetas de nieve, ¿qué tipo de gente es? ¿Que le da miedo la velocidad o qué? No sé si estoy remisado. Yo pienso que son gente que están un poco enamorado de la naturaleza y de la montaña. Y lo practico aquí, de venir aquí, es que lo pueden practicar en total seguridad. Claro. Porque nuestro primer trabajo aquí es la securización de las pistas. Claro. Cuando la gente viene aquí, se coge el forfé, también coge toda la información que nos permite con un pequeño plan de decirle dónde pueden ir. Les vamos a dar un consejo para ustedes, si quieren hacer solo una hora, podéis pagar esta pista. Y al mismo tiempo, la gente que viene, que quiere hacer algo de todo el día, les vamos a enseñar cómo se puede hacer toda la vuelta entera, que va hasta las crestes, que se ve hasta el Atlántico. Cuando tenemos un tiempo, se puede ver el Atlántico. Marco, ¿qué temperatura tuviste y habéis tenido estos días? Estos días, cuando llegamos aquí, por la mañana a las 8, hemos tenido hasta menos 16 grados. ¿Menos 16? Sí, y menos 16 grados, pero con una higrometría de aire de 89, lo que es muy importante, porque la nieve que ha caído es una nieve que podremos conservar mucho tiempo. Si cae una nieve seca... ¿Esto va a aguantar hasta...? ¿Hay suerte? Suerte, ya, y con un buen trabajo de los maquinistas que tenemos, ya la guardamos hasta la cura de temporada. ¡Gracias! 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 Y por la noche, tanta nieve que ha caído, hay que colocarla. A veces, hasta los remontes que nos suben a las pistas, se pueden quedar enterrados por estas tormentas de nieve. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a todos, no estás en la playa, se puede ver, estamos en la montaña, es el invierno, Pirineo, Atlántico, y la Pierre Saint-Martin, ¿cuántos metros de nieve? ¿Cuántos metros? Hay un metro y veinte, en la parte baja, y un metro setenta y diez en lo alto. Bueno, pues con esta tarjeta que estáis viendo, este es nuestro salvoconducto para la Pierre Saint-Martin y otras, ¿cuántas estaciones? Ocho. Otras ocho estaciones del grupo NPI. Con esto podemos esquiar en todas partes, y además, si lo metemos en internet podemos ver dónde hemos esquiado, cuánto hemos esquiado, y nos lo cargan a nuestra cuenta cuando esquiamos en un sitio y no tenemos que pasar por la taquilla. Bueno, ya estamos todos juntos, por ganas no va a quedar. Eso que nos falte. Aquí no nos puede nadie, vamos a intentarlo, estamos en la Pierre Saint-Martin, por nieve no va a ser, a lo mejor por exceso, vamos a ver qué conseguimos, por lo menos para enseñar un poquito de lo que es esta estación del Pirineo Francisco. Vámonos a por ello, venga. Venga, vamos. La espera ha merecido la pena, aunque la intensa niebla no nos permite ver todo el paisaje, el entorno es montañero y con tanta nieve como cabe en nuestra imaginación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.